Es que recasco, maiburonderea, eta rachaldeon denoi. Nos toca debatir hoy sobre una iniciativa relativa al estudio y la prevención de las adicciones y sustancias. Volvemos, por tanto, a hablar en esta Cámara de un fenómeno, el del juego y las apuestas deportivas, que desde nuestro grupo parlamentario hemos denunciado en multitud de ocasiones. Una cuestión que preocupa a la ciudadanía y que afecta cada vez más a las jóvenes y adolescentes en Euskadi. Es una evidencia el crecimiento desproporcionado en los últimos tiempos de espacios físicos para apostar y de plataformas online, tanto de apuestas deportivas como las de juegos, como el póker o el bingo, por nombrar algunos, que hasta ahora requerían desplazarse hasta alguna sala o casino. Hace diez años nadie sabía nada de ellas, no existían, pero en este tiempo se han expandido con apariencia inocua por todo Euskadi. Las calles y barrios de nuestros municipios se han llenado de casas de apuestas y salones de juego por todos lados. Desde el Carrequín Podemos, en anteriores intervenciones, hemos puesto sobre la mesa datos con los que contamos a día de hoy, datos que son escasos. Estamos viendo cómo en los últimos años está aumentando notablemente el número de salones de apuestas y con ello el número de personas con problemas con la ludopatía en Euskadi, que asciende ya a 43.000 personas y que aumenta especialmente entre jóvenes de 18 a 25 años. Los datos apuntan a que las apuestas son el segundo caso de ludopatía por detrás de las máquinas tragaperras y a que los índices de esta adicción en los menores de 25 años han pasado en los últimos cuatro de un 6 a un 25%. Históricamente se constata que en las épocas de crisis económica crece el juego y se incrementan las apuestas. La razón es simple. Las dificultades alimentan las ilusiones y el juego produce expectativas de éxito. Tiene su lógica. La desesperanza, los apuros económicos, la falta de una perspectiva positiva producen un efecto de búsqueda de resultados rápidos, de golpes de suerte para abandonar las situaciones difíciles, de encontrar algo en lo que creer cuando se pierde la confianza en uno mismo. Y lo dicen los psicólogos y los sociólogos. Los sectores más vulnerables se aferran a sus creencias y a tercas e infundadas esperanzas. Se junta la necesidad de hacer algo de dinero, la creencia de que pueden ganarlo aprovechando, por ejemplo, sus conocimientos en un deporte específico y que las empresas regalan cantidades para empezar a jugar y a enganchar los llamados bonos como si fuera droga gratis hasta que se genera la adicción. Se facilita el juego al poderse apostar en los salones o a través del móvil, algo que resulta a todas luces mucho más aditivo, incluso que el propio juego presencial. El resultado del juego es fabricar ludópatas y entonces esta adicción, que ha surgido de manera invisible, se convierte en un grave problema social. Las diferentes asociaciones de personas afectadas por el juego o en proceso de rehabilitación vienen hace tiempo realizando una labor importantísima, no solo de advertencia y asesoramiento, sino de trabajo con las personas y las familias afectadas por la ludopatía. Han estado mostrando el camino que nuestras instituciones han de seguir para garantizar la salud pública de la ciudadanía en lo que a la adicción con los juegos del azar y en apuestas se refiere. Y están haciendo lo que los gobiernos no están realizando. Lo cierto es que estamos ante un serio problema social y ya han empezado a movilizarse, convocando y llevando a cabo protestas en los barrios y municipios de Euskadi, tanto colectivos de jóvenes, asociaciones de vecinos y diversos agentes sociales. Además, es muy sintomático que los lugares donde más crecen sean barrios humildes y con bajo poder adquisitivo. Los salones se extienden por prácticamente todos los barrios. Muchos de los clientes entran en su ruta de poteo, de desayuno, sin atender a las máquinas del lugar. Ir a un salón de juego ya no solo supone jugar. Hay una reconversión facilitada por la ley. Se ha hecho sin medir las consecuencias que para los ludópatas pueden tener. Es un aspecto más lúdico al que la gente accede como si fuese un bar. Y, por lo tanto, tenemos una imagen más normalizada. El negocio está servido y desde los colectivos y asociaciones como Equincha Vide y Asager denuncian que ya han llegado jóvenes menores de entre 18 y 25 años con problemas y adicciones en las apuestas deportivas, así como muchos padres de menores para solicitar ayuda al encontrarse diferentes boletos en las ropas de sus hijos. Para el Carrequín Podemos la situación es grave y es necesario tomar medidas y abordar desde las instituciones medidas, planes y campañas que palien el impacto negativo del juego, las apuestas y sus consecuencias negativas, sobre todo en lo que se refiere a la protección de los colectivos más vulnerables, como son los niños, las niñas y las personas jóvenes. Sin embargo, hay que ser conscientes de que, para valorar con rigor la situación, necesitamos datos actualizados que nos proporcionen una fotografía detallada y exhaustiva del aumento y del crecimiento del fenómeno del juego y de las apuestas en Euskadi. Ante la falta de estudios concretos y de un análisis que nos ofrezca una fotografía real de la situación actual del juego y las apuestas deportivas y del número de personas afectadas por las consecuencias negativas que derivan de su práctica en Euskadi, los partidos de la oposición, entre ellos el Carrequín Podemos, solicitamos la creación de un observatorio del juego como uno de los primeros pasos a dar para realizar de forma periódica encuestas y estudios que nos diesen un punto de partida sobre el que trabajar para abordar esta problemática. Una vez que el Gobierno vasco ha iniciado los trámites de la Constitución del mismo, esta iniciativa trata, tal y como ha explicado la señora Blanco, de poner en marcha este órgano, el Observatorio del Juego, para que funcione y habilite herramientas para hacer frente a este fenómeno y elabore un estudio y un análisis multidisciplinar que nos proporcione un diagnóstico de la situación actual, contando, además, con la participación de los diferentes colectivos y agentes sociales y, con las conclusiones del mismo, elaborar un plan de acción con medidas sociales, sanitarias, educativas y fiscales, fiscales también, que faciliten la prevención y atención de las consecuencias negativas del juego y las apuestas deportivas. En todo caso, para el Carrequín Podemos, el Observatorio del Juego no es más que la primera de las medidas que han de ponerse en marcha para abordar la situación del juego en Euskadi. Hay mucho trabajo que realizar, partiendo de una coordinación interdepartamental y en todos los niveles administrativos, en colaboración con las asociaciones y colectivos de afectadas. Desde las instituciones tenemos que estar a la altura y actualizar el marco legal a los nuevos tiempos y a las realidades que nos toca afrontar. Eso pasa, indiscutiblemente, por desarrollar en el menor plazo del tiempo posible la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias en su totalidad, adecuándola, y de aquí lo importante, a los nuevos escenarios para dar respuestas a las nuevas fórmulas y formas de apostar a las que nos enfrentamos. Además, hay que poner en marcha campañas de sensibilización efectivas e información accesible sobre los riesgos que puedan producir las adicciones sin sustancias. La pedagogía en los centros educativos y en las universidades nos parece una cuestión fundamental. Así que nos gustaría hacer una mención a cuestiones de prevención, a la publicidad y promoción de los portales de apuestas online y de las empresas de apuestas deportivas. Hay que limitar su presencia en los medios públicos vascos. Asimismo, el Gobierno vasco debería comprometerse a que en los actos y eventos que se sufraguen con dinero público no consten como patrocinadores estas empresas. Y, como bien ha dicho algún otro representante, en esta cuestión nos queda un largo camino y mucho trabajo que hacer en lo que respecta a la publicidad. Defendamos los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad, fomentando un modelo de juego responsable frente a los intereses económicos de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable. Por todo lo expuesto, nosotras presentamos una enmienda de adición y vamos a votar a favor de la enmienda transaccional porque entendemos que es muy importante el consenso en esta cuestión porque entendemos que, además, se trataba solo de una cuestión de voluntad política. Yo quiero agradecer la voluntad del resto de representantes de los otros grupos con los que he trabajado la iniciativa y sí me gustaría decirles que creo que este es el principio de un largo camino que nos queda por abordar. ¡Muchas gracias!